La tormenta ya es cosa del pasado y el pronóstico del tiempo es perfecto para los siguientes días. Ahora será el recuento de los daños y cómo se va a ayudar a las víctimas. La pareja es de la casa quinta y cambia, ¿no? Y en Venezuela crece la desesperación de los ciudadanos por falta de comida. El hambre se ha convertido en vandalismo y los empresarios aseguran que no tienen cómo abastecer sus negocios. La noticia en Caracas con Carmen Andrea Reyes. La noticia en Caracas con Carmen Andrea Reyes La noticia en Caracas con Carmen Andrea Reyes Y la China venezolana que trabaja en las señas, ayer le pregunté a ella que la venezolana...